Abro hilo de la vez que envenené a varios amigos, por error, a... Todo comenzó un día soleado, yo tenía entre 8 y 9 años, y estaba con un amigo mío afuera de su casa, jugando, hasta que nos cansamos y mejor, nos sentamos y nos pusimos a platicar, entre charla y charla, se me ocurrió hacerle una pregunta. Oye, ¿a ti te calma el Roberto? Pues la verdad, aquí entre confianza, la verdad es que sí, me cae muy mal, ¿por qué preguntas? No no, nada más, para saber. Oye, fíjate que el otro día, me había peleado con él y bueno, no sé, ¿qué tal si nos vengamos? ¿Eh? ¿Qué te parece si le hacemos una broma, que sufra? ¿Eh? ¿Una broma? ¿Qué tipo de broma? Una broma muy mala, entonces ¿qué? ¿Si me ayudas o no? ¿Eh? Si, dale, está bien. Genial, créeme que va a ser algo muy bueno. Cabe recalcar que en realidad Roberto no era mi enemigo, a decir verdad, era de mis mejores amigos, pero no sé, había algo en aquella época que por alguna razón estaba enojado con él, y solo le dije a mi compa que me caía mal porque soy un rencoroso. Bueno, empezó a pasar el tiempo y empezamos a pensar que bromas podríamos hacerle, pero en ninguna estábamos de acuerdo, y de tanto pensar y pensar, se me ocurrió una de las ideas más extrañas, mezclar Clorox con, orina. Ah. Y después hacer que lo huela y que se asquee del hedor. Sí, 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 qué maravillosa idea. Por cierto, nunca intenten esto en casa, mejor tomen agua, como el bicho, si, uu, uu. Yo estaba muy emocionado, así que fui rápido por la botella de Clorox, hice pipí dentro de ella, la agité y estaba listo mi plan maestro, fui rápidamente a ver a mi amigo, para que viera lo que tenía listo, así que le dije, mira, esto es la broma que le haremos a Roberto, ve, huélela. El problema es que mi amigo, nada más pasó la botella cerca de su nariz y esta, bueno, comenzó a sangrar. No sabía que estaba pasando, yo la había olido y a mi no me había pasado nada. Ah. Eh, qué onda, qué es esto que me diste, eh. Eh, es la forma en la que nos vamos a vengar de Roberto, oh, mira, Roberto, justo iba pasando cerca de la casa de mi amigo, así que rápidamente le dije. Eh, Roberto, ve, eh, eh, eh. Hola, qué pasó. Huele esto. ¿Para qué hue? Huelelo y sabrás. Uu, uu, a ver. Ah, idiota, que me hiciste oler, mi nariz. Roberto estaba en el suelo, sollozando porque según él, decía que le dolía mucho la nariz por lo que acababa de oler. Ah, y también comenzó a sangrar. Justamente iba pasando otro amigo nuestro y preguntó. Eh, ¿qué hacen? ¿Qué les pasa a esos dos? Este idiota nos hizo oler algo y ahora nuestra nariz sangra. Eh, ¿qué cosa olieron? Esto. Por alguna razón, se le hizo una buena idea también oler lo que había en la botella. Y vaya problema, porque él fue al que más le afectó, ya que salió corriendo y comenzó a vomitar, sangre, comenzó a vomitar sangre. Ah, no lo podía creer, estaba muy sorprendido ya que tres de mis amigos estaban en el suelo agonizando por lo que les había dado y no sabía qué hacer, así que hice lo que todo hombre haría, salí corriendo y me fui a esconder a mi casa. Y ahí estaba en mi casa, en el sillón sin saber qué acababa de hacer, y mi mamá solamente mirándome, porque no sabía qué me estaba pasando. Hasta que de pronto, tocaron a la puerta y era ni más ni menos que el papá de uno de los implicados, enojado, queriendo saber qué es lo que le había hecho a su hijo, yo quería desaparecer de ese lugar, a a a a a a a. Señora, ¿sabe lo que hay en esta botella? Uu, no, ni idea, ¿por qué pregunta? Porque su hijo le dijo al mío que la oliera y comenzó a vomitar sangre. Eh, no no, no creo, mi hijo no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo no, hey, tú hiciste eso? Cuando su padre me preguntó, no tuve más remedio que decir la verdad. Sí, lo siento, fue una broma, no creí que le fuera a pasar eso a su hijo. El señor estaba muy enojado, me dio una advertencia que no lo volviera a hacer y le dijo a mi mamá que me vigilara bien, yo tenía la cara muy pálida, sin poder asimilar que había hecho, y mi mamá también, confundida, sin saber qué es lo que pasaba. Mi mamá no me regañó, solo me dijo que tuviera más cuidado y dejara de hacer mis dejadas. Pero bueno, bien dice el dicho, la venganza es mala, mata el alma y la envenena, literalmente.